Ronnie, me gustaría entonces aprovechar que estamos en contacto contigo y que estuviste investigando sobre el caso de este policía que abandonó las filas para iniciar la manifestación. ¿Qué otra información tienes que compartir con nosotros? Bueno, hay que aclarar el punto de que se había abandonado su servicio y que se unió a la marcha porque esa fue la información que se manejó desde el principio. Como que él estaba para garantizar la seguridad durante la manifestación y que dejó el servicio y inmediatamente se avalanchó hacia la multitud. Realmente ese día no estaba de servicio, le había tocado el anterior y él fue ese día a la marcha, pero fue uniformado. Eso igualmente es calificado como una falta muy grave según la ley orgánica de la Policía Nacional, la 590-16, exactamente los artículos 153 y 156. Tanto tipifica eso como una falta muy grave, tanto el abandono de servicio, pero en el caso de él utilizar los pertrechos policiales para cosas que no tienen que ver con su labor dentro de su orden, de su profesión dentro de la policía. Igualmente esto es una falta muy grave y lo que conlleva es la destitución, pero nosotros le acompañamos junto a su abogado hacia la Policía Nacional, hacia el Palacio, en donde fue recibido por el subdirector de inspectoría que ya le había solicitado previamente que se presentara y así lo hicimos, junto también a sus familiares. Y hay que destacar que allí pues entregó aquellos pertrechos, repito, policiales, su pa, su policía, su uniforme y otros asuntos. Vamos a ver ese momento. ...hacer entrega formal de un joven, un policía y le queremos entregar, acaba de renunciar. Nosotros le estamos entregando dentro de la cámara la pistola de servicio, pero la queremos entregar públicamente. ...la pistola y efectivamente... ...y estas son dos cartas, una para que me reciban y una de él donde él formalmente renuncia a la Policía Nacional. Perfecto. ¿Esta carta? Sí, señor. Agradecemos el trato y efectivamente simplemente estamos garantizando su derecho. ¿Esto es lo que usted quiere que yo le reciba? Reciba. Fíjese, el problema, él ahora va a pasar a la oficina nuestra de inspectoría, donde lo vamos a entrevistar a ver por qué tomó la actitud de renunciar de esta manera. ¿Usted me entiende? Y nosotros así, posteriormente determinamos, conforme a nuestros reglamentos, la decisión que le ha tomado. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero como todo ciudadano, él asiste con un abogado de presente y nosotros queremos estar presentes en el interrogatorio. ¿Usted puede acompañarnos en el oficina? Muchas gracias. De acuerdo a la nueva ley orgánica de la Policía Nacional, como les destacaba, lo que procedía era la destitución o exactamente 90 días de suspensión sin disfrute a salario. Ya vieron que él ahorró todo ese proceso y sencillamente presentó su denuncia, aprovechando la orientación de su abogado, Miguel Valerio, que le asistió en ese momento, pues, de la entrega. Luego de dos horas aproximadamente de interrogatorio con el subdirector de inspectoría, hablamos de Adelcio Aibar, que le vimos hablando hace un momento, pues, el joven fue puesto en libertad y se le pidió presentarse el día siguiente, que fue el domingo, ayer, y hoy también le corresponde para concluir con este proceso propio de los asuntos internos de la Policía Nacional. Es decir, que tal y como se esperaba, que el muchacho, pues, pudiera sufrir un encarcelamiento, etc., pues, esto es la nueva ley, no se contempla de esta manera. De forma breve, hay que señalar algo, una información que él me suministraba, y es justamente un capture de pantalla de una conversación de WhatsApp, en donde se le acusa de haber recibido la suma de nada más y nada menos de 300 mil pesos para haber hecho lo que hizo, de sumarse a la protesta de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, justamente uniformado para llamar así la atención de la población. Él me dice que realmente él no se prestó para eso, que eso es una mentira, que ahora mismo él se queda sin trabajo, que puso en riesgo tanto él, su economía, como la de su familia, y que realmente ese texto no se corresponde con él. Nosotros pudimos observar algunas diferencias en el número de WhatsApp con el que él establece comunicación con nosotros, y el que se ve aquí son fotos de perfiles diferentes, aunque eso se pueda cambiar, pero sí hay una diferencia significativa en cuanto a la ortografía del texto que él utiliza aquí, y la que pudimos comprobar ingresando a sus redes sociales exactamente Facebook. Pero nada, esta información él quería que se dijera, así lo hicimos, ya usted juzgará desde su hogar. Y nosotros permanecemos en la Junta Central Electoral para llevarle a cabo todas las informaciones que puedan surgir en lo adelante en este lugar. Y nosotros estaremos pendientes de este lado. Muchísimas gracias, Rony.